Y el Algeciras Club de Padel hace un balance positivo de su primer torneo en el que tomaron parte más de 130 jugadores y que resultó una gran fiesta del deporte. El Club del Padel ha iniciado sus clases en las canchas anexas al pabellón Ciudad de Algeciras, Juan Carlos Mateo. Francisco Ramos, presidente de la entidad, invita a todos los que lo deseen para que se inscriban en los cursos que comenzaron el pasado 1 de octubre. Es el séptimo año consecutivo y con un mayor número de alumnos. Como presidente de Algeciras Club de Padel estamos luchando porque el segundo deporte más jugado, que tengo que decirlo, esté en el sitio que le corresponda. Entonces, bueno, esto es una oportunidad para que todos los padeleros de Algeciras, que hay bastantes, disfruten de lo que es una fiesta.